Que no se vaya a caer de lo borracho que anda, un saludo a mi primo El Tuna, saludo para el bemote desde el primero de mayo, la Claudia la Preciosa, le enviamos un saludo a mi compadrito Omar, ella nos acompaña, que es bueno que llegó mi compadre Omar, le enviamos un saludo especial, en esta noche hace falta una guitarra, si, y hace falta una guitarra que vamos a trabajar para la gente linda, que nos ha pedido ese tema que afortunadamente poco a poco se ha metido dentro del gusto de la gente, se va a dedicar a todos mis carnales, a todos los activos de la conga, si señor, un saludo especial a todos ellos, un cariño, en Marte del Berraco, a mi canal Fonso Perea, en esta noche para saludar a mi amigo el famoso cariñoso y todo su cibo changarro, un saludo a mi amigo don Evaristo Zarco, sonido como estrella, hoy nos acompaña, un saludo con cariño para él, para saludar a la gente, claro que si, al combo nuevo que no lo dejó venir su vieja, le enviamos un saludo para que salga ahí en el video, un saludo al combo nuevo que no lo dejó venir su vieja, nada más lo deja ir a vender gas allá a la presa, un saludo a él, para mi canal, ya está presente, videofirmaciones 20, desde el barrio de Tepito, un saludo para mi canal, en Sanserí para mi canal, en Los Gitos para mi canal, Sensación Barranco, un saludo con cariño para ellos, para Sonido Conservador, una guitarra con el sello y la firma, del Berraco de los sonidos en México. Vamos a bailar esa bonita melodía, si, una de las grabaciones con el sello y la firma del Berraco de los sonidos en México, eso que llamamos y titulamos, el regalo de Dios, música con sentimiento peruano para bailar, hasta la noche. La auténtica La auténtica Como dice Guitare la guitarra Sabón Ajá Como dice La auténtica Ya Dos y dos dos es la diferencia que la goce, Dj Llanoso Mixo de la Magdalena Dicen Palo Noticial y Juan Miriel Díaz La voz del barrio Hoy no saco maña mi sencilla, esta noche Como dices Vamos a bailar Para Ricardo el Gabriela desde el Salado al Sateco Esta noche Como dices Ahí está para el poderoso y maña te sento un tibiano Saludo choco mi deseo, si señor Mira que sabores Como me gusta el regalo de Dios La voz del barrio Dices Para Sonido Chicano desde Michoacán Con saludos de Cielo Adri Para Gustavo el Mocho desde Santa Mariana Torres Esta noche Venga los tamborcitos Venga el sabor jamás dice La voz del barrio Y dice De rato Venga suave, venga suave, venga suave Ya Saúl Como me gusta el regalo de Dios Esta noche con quien La auténtica La auténtica Como dices Chido hermanito, gracias Vamos a bailar Traducción es el fuerte Mi gran amigo de ese huevo y toca Omar, el güero, el delibán y el famoso jamón Esta noche Ya El oyejo, temo y el charmin Chino, blanco y loco son a Santruz en la hueva y los malditos en la 16 Está apagado Banda peruanas de corazón La voz del barrio Eso le gusta a todo el simbo taxi Mi canal, el hombre, el escobre, el mairita Una banda simbo berraja de corazón Berraja En raras y los vejas de Zacatecos Como dices Banda coyotes de la joya y sacana Estío Camacho, toda la banda La descarga cubana en los Zomix Zomix Dejuy terror a toda la banda Para sonido Zamora Sonido en la rumba Entre posuntos de la familia Sánchez Venga los Zamborcitos Ritmo delicado Dani con amor Accentilladito de la banda Como me gustan los Zamborcitos Y si Vamos a bailar Venga el Zamborcitos Con Dimo Gachito Para el Chente El Tortuga El Cubano El Zepi La Bolocha Siempre berraja Cuando eres Para Pableto Organización De un fervor Es el Churuyuca Javi Calzada Toño Rumbero ¿Sebre con quién? El Rato Valvamoso bebé De la CTM Y su vieja La Rosalba Aquí anda De Calotas Un saludo hoy ¿Cómo dicen? La tercera La que el carajas Es el cielo Pura Pableto Areli No es ti Ramírez Ramírez De la Nese La Rosalba Alga Tómalo la foto Que es nada Alga Toma Dissi Este es el regalo De Dios a la baila Para sonido Marios Para Daniela Si señor Esta noche Verraco El Chichero Elbera Alex En el Kiko Ahora el bolillo Repite la pensil Toma Dissi Vaya con sabor Todos los cuatro Fantásticos Santa María Chico Pues hoy Allá La voz del barrio Mi compadito El negro En su juicio ¡Ala! A la dura Los amorcitos Con sabor Mi comadre La comandante Gaby Y sus amigos El barrio ¡Ala! Verraco Sigue con sabor ¡Ala! Para sonido ¿Qué? Niños locos Hoy presentes Andrés Hoy nos acompañan Los niños locos Sí señor Sí señor ¡Ala! ¿Cómo dices? ¡Ala! Mi Fausto Ya vale mi pite ¡Ala! Mira que se va a acabar Paradiso Moby Costa Rica Sí señor ¡Ala! Mira que son Para sonido Miguel de Italia Y el berraco De corazón Continuamos adelante Señoras y señores Tenemos una melodía Más Participación De mirar amigo El señor Pedro Perea Sonido de la conga Continuamos adelante Señoras y señores Bienvenidos